Bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la entrega del título Doctora Honoris Causa de Nillo de LED, el primer simposio latinoamericano en gestión de emprendimientos turísticos y la capacitación de accesibilidad académica. Así comenzamos con el programa de hoy. La doctora de Nillo de LED es una investigadora social francesa reconocida internacionalmente por sus estudios en el campo de las representaciones sociales. La Universidad Nacional de Quilmes le entrega el título Doctora Honoris Causa por sus contribuciones a las ciencias sociales, sus investigaciones y su trayectoria. La comunidad universitaria pudo participar de su conferencia magistral sobre las contribuciones de las representaciones sociales al estudio del conocimiento y del mantenimiento del pasado histórico. Para nosotros es un orgullo porque además es una oportunidad para reconocer el trabajo de la doctora de LED en el ámbito de las representaciones sociales que claramente ha marcado dentro de la psicología social y de las ciencias sociales todo un camino y que tiene que ver mucho con lo que se trabaja acá en la universidad, particularmente en el departamento de ciencias sociales. La idea es que esta universidad centrada sobre aspectos más técnicos, sociales, me parece muy importante. Y es porque estoy tan contenta de tener este reconocimiento de parte de esta universidad. Ella ha elegido un tema que nos va a exponer después de las presentaciones de rigor. Bueno, es una de estas actividades que estamos acostumbrados y que va a tener un gran vuelo académico seguramente. De entrar dentro los problemas donde usted ve que se manipula la memoria social de un grupo, se esconde cosas, se subrayan otras. Hay todo un trabajo intelectual y político sobre la memoria y encuentro que es muy importante tratar de eso. Creemos que tiene los antecedentes tanto en el ámbito académico como con sus posicionamientos sociales y políticos como para que la universidad de Quilmes pueda otorgarle el doctorado y por suerte aceptó. Para mí es tener una ligación, como decir, una ligación intelectual y funcional con la universidad. Estar reconocido como miembro de la universidad. Y curoner, como se puede decir, dar un acabamiento a años de colaboración que he tenido con las diferentes personas. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes a la doctora Benillo Delep. El primer simposio latinoamericano en gestión de emprendimientos turísticos busca debatir distintas temáticas que resultan de vital importancia para la actividad hotelera y turística. Se realizó nuestra universidad en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Valparaíso. El encuentro contó con una mesa de debate, conferencias y presentaciones de trabajo. Este es el octavo, digamos, encuentro de gestión hotelera que se organiza en conjunto con distintas universidades de nuestro país y del exterior y al mismo tiempo el primer simposio latinoamericano en cuestiones de gestión de emprendimientos turísticos. Lo que pretendemos es intercambiar experiencias, conocimientos, saberes, todas inherentes a la actividad hotelera, a la actividad turística y principalmente la problemática que tienen los emprendimientos de la actividad y del sector. Compartir experiencias, conocer experiencias, pero sobre todo discutir algunos casos de éxito en el tema de emprendedurismo a nivel internacional servirá como base justamente para establecer nuevas acciones y generar mejores planes de desarrollo en el turismo desde la iniciativa privada del sector público y hasta las universidades. Las principales problemáticas que tiene la actividad turística y hotelera se van a abordar en los cuatro ejes principales que vamos a abordar que son las políticas públicas para el desarrollo, las tendencias en gestión de emprendimientos turísticos, la innovación tecnológica, la innovación social y económica, cómo pueden aportar desde allí a estos emprendedores y por último, el más importante a nuestro entender es la gestión de las personas. Nosotros tenemos que afrontar el turismo de larga distancia y de corta distancia y el de larga distancia viene a ser circuitos turísticos y cuando queremos traer turistas de Europa o queremos traer turistas de otras partes del mundo vienen a una ruta turística y debemos trabajarla en conjunto y debemos crecer en ese sentido. Por lo tanto, estamos muy contentos de estar acá y de poder participar en este encuentro. No podemos dejar de desconocer la interdisciplinaridad que hay que tener en cuenta para abordar el tema del turismo y donde dentro del turismo se encuentra toda la problemática del hospedaje. Este encuentro se hace en las distintas universidades organizadoras, tanto en la Universidad de San Luis como en la Universidad de Valparaíso y además hay un programa de intercambio académico, estudiantil y de docente asociado, así que es central para el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel de la región. La capacitación de la Universidad Inclusiva promueve la accesibilidad académica y contribuye a la implementación de estrategias orientadas a generar condiciones óptimas para los estudiantes con discapacidad. Esta jornada, organizada por la División de Salud y Discapacidad de nuestra universidad, es destinada principalmente a docentes y actores involucrados en la enseñanza universitaria. Es una avanzada que nuestras universidades nacionales, y en particular la Universidad Nacional de Quilmes, esté ofreciendo esta capacitación a la propia universidad y al medio sobre accesibilidad, en realidad sobre universidad inclusiva. La temática específica es accesibilidad académica, vamos a abordar diferentes temáticas, pero sobre todo sobre la Ley de Educación Nacional de Educación Superior, que habla de los ajustes razonables que debemos pensar en el interior de nuestras universidades para mejorar la calidad de inclusión de las personas con discapacidad. La universidad pública es para todos y todas los ciudadanos que vivimos en este país, y como sujetos de derecho que somos, tenemos derecho a estudiar en una universidad pública, haya o no haya una discapacidad, digamos, al margen de cualquier condición o condicionamiento. La universidad tiene que tener las puertas abiertas para todas las personas que quieran estudiar, y creo que es nuestro deber garantizarlo. La mayor importancia es que este programa está marcado en la Secretaría de Políticas Universitarias, un proyecto que fue aprobado por el Ministerio, y específicamente este proyecto fue financiado en donde llevamos a cabo varias actividades que de manera transversal fuimos trabajando con varias áreas, el área de arte, el área de cultura, el área de idiomas, el área que podemos llegar con todos aquellos docentes que vienen trabajando en este proceso de la inclusión. Y el objetivo fundamental de la comisión es tareas que tengan que ver con la sensibilización y con la concientización. Y por otro lado también se hace un trabajo desde la Secretaría en contactar a aquellas personas que se inscriben para estudiar una carrera y que marcan, que eligen, o digamos, que opten por la opción de que tienen algún tipo de discapacidad, ponernos en contacto personalizadamente para conocer cuáles son las condiciones de accesibilidad para realmente garantizar ese derecho. Se trabajan los distintos aspectos que atienden a la accesibilidad académica, que es el mayor desafío, formar a los docentes para entender que dentro de la diversidad está el alumno con discapacidad, pero no es más que implementar algunas estrategias y darle marco a las leyes que nos rigen, concretamente la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Para nuestra universidad la verdad que es muy importante el poder llevar a cabo un proyecto aprobado por el Ministerio y apoyado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.